Hey, soy yo, hace tiempo que no hablamos, y estoy pensando en ti Yo tengo el control, acércate a mi Aquí no hay remor, déjate venir Contigo tengo todo lo que un día quise más No tenemos que escondernos en la oscuridad, no Tienes tu flashlight, girl No tengo piedad Vas a enloquecer por mí No tiene final Te puedo curar así Siéntelo Tengo una adicción a ti, amor Ya no hay dolor En la lluvia y el atardecer Mi modelo Amante de un recuerdo y un amor Entre en calor Votos de silencio pa' los dos Oportuna sería Quiero darte todo el día Tu soleado en Normandía La batalla en la sabana sería Me juré aquel día Que nunca podría amar a alguien Si no eres tú Sé que vas a llamar Que me vas a esperar Aunque digas no, no, no Contigo Gané el jackpot Oh yeah Al rojo Vivo el amor I miss you Siéntelo Tengo una adicción a ti amor Ya no hay dolor En la lluvia y el atardecer Mi modelo Amante de un recuerdo Y un amor Entra en calor Punto de silencio Pa' los dos En la lluvia y el atardecer En la lluvia y el atardecer Y ahora ya estás como solista Ahí voy, ahí voy Pues la verdad es que muy bien Bailando Es mucho trabajo Pero cuando piensas en los fans Cuando piensas en la gente que te sigue Y cuando piensas también en el legado Que tienes que quedar y seguir Pues también eso te da para adelante Entonces eso ayuda bastante Además es muy bonito ver tus creaciones Como la gente reacciona a eso Y bueno, todo eso ¿Estas canciones son tuyas? Ay los dos Que estamos conectados Así es, sí man Perdón Sí, sí son mías Esta, la que acaba de pasar Es una colaboración que hice con un amigo Que es productor Ok Y bueno, ahí en el Estudio Farallón En Pedregal Y la de la que viene al rato Esa sí es totalmente mía Esa sí es mía Producida por mí Cantada por mí Escrita por mí Estabas en un grupo musical andés ¿Volverías a estar en otra banda o ya por otra banda? Yo digo que ahorita como funciona el medio Es más de colaboraciones Sí Sí, claro Yo creo que las boybands Tuvimos la oportunidad A mí me gustaba mucho esa boyband Era memorable a la gente ¿Cuál era? Reforma 50 Ok, ok Pero hubieron malos manejos No se pudo hacer Sí, yo te entiendo Así me dicen aquí Bueno, así ¿Qué se va a pasar? Y la pandemia fue algo Muy importante Y creo que uno ya crece Uno ya Maduras Maduras Y creo que a todos nos hizo madurar muchísimo la pandemia Y creo que eso fue algo muy importante Que nos hizo replantear nuestros objetivos Digo, ¿para qué ser un chiquito? Tienes barba y todo Sí, la verdad es que con barba sí me veo Más grande Más grande Sí, sí, sí Oye, ¿y dónde estás haciendo ahorita tus presentaciones? ¿Qué es lo que tienes en puerta? Platícanos alguna presentación que vayas a tener Invítanos Claro, claro Los invito Voy a estar en presentaciones No tantas Yo creo que ahorita estoy aprovechando un poquito más las redes sociales La promoción y las redes, claro Y también para darle más dinamismo Porque tú puedes tener el control en las redes sociales de lo que estás subiendo Lo que estás haciendo Entonces creo que es muy importante eso Viene esta canción que se llama Jackpot Todavía no sale pero va a salir a finales de este mes O sea, ¿cómo viene esta plataforma? Sí, todas las otras canciones ya están en plataformas ¿Ya hay video o algo? El video se está haciendo Se está grabando Sí, pero no puedes dejar al público en vivo porque siempre esa adrenalina de tener aquí al público cerquita y cantarles Tienes que organizar un espectáculo Sí, sí le voy a organizar Por favor Y voy ahí a ver, a hablar con gente Dile a Luis, mira a él Él te presta su casa, es grande Tiene foros ahí, todo Oye, ¿y cómo es que te decidiste por este género? Bueno, este género, pues con esta... Pues sí, por toda la trayectoria que tuve en Reforma 50 Como era más orientado a ese género Decidiste irte por ahí Ajá, pero porque yo ya tengo varias herramientas Porque, digo, todos en la vida son grandes maestros Creo que le puedes aprender a muchas personas Pero en ese trayecto, pues vas con productores de ese género Conoces a gente de ese género Y te enseñan varios trucos Aprendes mucho Entonces yo dije, bueno, vamos a tirar a la segura Porque como productor, pues sí puedes hacer de todo Claro, claro Pero además en México, creo que eso es muy importante, ¿no? El género urbano y además del regional Y bueno, ahorita estamos viendo que la combinación de eso, ¿no? Oye, Carlos, hablando de que te gustaría hacer alguna colaboración O que está de moda las colaboraciones ¿Tienes alguien en puerta? ¿Con quién te gustaría? Sí, pues estoy haciendo una colaboración con un amigo Que se llama Manuel Valdés Saludos Ahí también está su música, es increíble Él canta más como pop mexicano, pop rock mexicano Pero muy padre, de verdad, es como reino Como todos esos grupos que son como medio, pues sí, medio bohemios ¿No? Que te los imaginas en la Roma Manda saludos a esta cámara, mira, tu amigo Mándale otra vez saludos a esta cámara ¿Cómo se llama tu amigo? Manuel Valdés Cuando tengan la canción que vengan a cantarla, ¿va? Claro, claro Me encanta la idea Oye, antes de despedirnos, mi querido Javi, pues ya nos vamos